Al menos nueve personas murieron y más de 35 resultaron heridas este sábado cuando un kamikaze activó una bomba en el suroeste de Pakistán. El explosivo detonó a las afueras de los tribunales del distrito en Keta, cuando un camión estaba recogiendo a soldados que estaban en un patrullaje de rutina. Un portavoz militar confirmó que el kamikaze iba en bicicleta y que dos militares murieron y diez resultaron heridos. Hasta ahora nadie ha reivindicado el suceso, pero los talibanes y los grupos insurgentes están muy presentes en la región. Gracias.